No he podido olvidar Mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores que yo amé La dejé por conquistar La ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que sería Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Muero yo de ser Dígale también Que sufrido a ella Puedo respirar No he brillado las estrellas Ya en el sol Me calienta Y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale Dígale Usted Dígale Música Pero tanto en los momentos Que la amé Que siento sus caricias Y solores de mi piel Cada noche la abrazaba Junto a mí La cubría La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora Y ahora estoy Aquí Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Muero yo de ser Dígale también Que solo junto a ella Puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya en el sol Me calienta Y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale usted Música Música Música